Bienvenidos sean al mundo mágico. 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 Estoy muy feliz, muy feliz, tan feliz que quiero gritar de emoción. Canto esta canción. Eran dulces tus labios y húmedos tus ojos que decían. Amor mío, venga, acércate a mí. Y al fin sucedió, y aquí sucedió nuestro primer beso. Primer beso, primer beso. Primer beso. Y yo te digo. Tú y yo, estábamos los dos, muy cerca uno al otro en la luna. Fue testigo de este amor, porjábamos los dos. Timo calor, el tiempo no importaba. Solo tú y yo, estábamos los dos. Muy cerca uno al otro en la luna. Fue testigo de este amor, porjábamos los dos. Timo calor, el beso que con eso nos llevó a volar. Timo calor, el beso que con eso nos llevó a volar. Y esto es la electrocumbia con el Ride Mix. Timo calor, el beso que con eso nos llevó a volar. Oye, mujer, lo que has provocado en mí. No tengo explicación, me hundo en la emoción. ¿Qué sucede? Oye, mujer, tú me has conquistado, mi yo. Ni cómo decir lo que yo haría por ti. Yo te amo. Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso, no más. Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya. No más. No más. No más. Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni como decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso El tiempo se ha pasado y yo no sé nada de ti El mundo vuelta y vuelta y yo aquí deseándote a ti Y mira como estoy con esa soledad Que mata el amor, no existe en mí, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti A ti Quiero que se escuche el amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira como estoy con esa soledad Que mata el amor, no existe en mí, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti A ti ¿Dónde estarás niña mía? Yo no te puedo encontrar Mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás niña mía? Soñaría con tener aunque se envía un solo día Para verte a ti A ti Y esto es La Electrocumbia con Ride Me AMA GAD Watch Si Moj Música 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 Tiempo se ha pasado y yo no sé nada de ti El mundo vuelto a vuelta y yo aquí deseándote a ti Y mira como estoy con esta soledad que mata el amor, no existe en mí, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti, a ti Quiero que se escuche el amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira como estoy con esta soledad que mata el amor, no existe en mí, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti, a ti ¿Dónde estarás, niña mía? Yo no te puedo encontrar, mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener aunque ese día, un solo día para verte a ti Y esto es La Electrocumbia con Rye Mays La Electrocumbia con Rye Mays La Electrocumbia con Rye Mays Quiero que se escuche el amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira como estoy con esta soledad que mata el amor, no existe en mí, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti, a ti ¿Dónde estarás, niña mía? Yo no te puedo encontrar, mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener aunque ese día, un solo día para verte a ti ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con Rye Mays ¿O lo mejor? Soñaría con Rye Mays ¡Gracias cuando sí que la ch preso de pésada! Soñaría con Rye Mays